Quiero hacer un cantito intentado por ti, a todos los que hay. ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, amigos! ¡Esta cara va a ir a la gente! 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 ¡No me importa el saposo! ¡Esta cara queda! ¡Protestiva a todas partes! ¡Esta cara va a ir a la gente! 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 ¡Esto es Dula! ¡Mirá qué locura hermosa! ¡Qué sorpresa! ¿Vos sabías esto o no? ¡Sí! Estaba entanto. ¡Estoy entanto, sí! Bueno... Están terminando una charla motivacional en el Salón Multiuso y después se suman a el balderazo o reciben acá que hincha medida de apoyo a los partidos. ¿Y hoy con la visita de Sergio Muñoz? ¡Ahí viene! ¡Oh! Maestro de los maestros de Estados Unidos a los chicos en este momento ¡Esta es una gran difícil! ¡Ahí viene! ¡A ver! 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 Vení Sevilla, vení Sevilla, decime dos palabras, las que quieras, que dos palabras, las que quieras, de lo que estás viendo. Bueno, yo digo que esto es importantísimo para el grupo, porque siempre la gente cuando viene a alentar al jugador se siente respaldado. Esa es la palabra, respaldar al jugador en estos momentos. Porque claro, en el fútbol uno sale campeón y cuatro tienen que defender. Tiene que defender, sea duro, sea quien sea. El torneo está hecho así, nos toca este eliticio, pero yo digo que vamos a salir adelante porque hay buenos jugadores, porque hay buena gente, porque hay una predisposición. Vos sabés que en el fútbol los resultados se ganan, se empate y se pierden. Pero bueno, esto, arrancamos el de mañana, con el de mañana, que son nueve partidos para seguir en la categoría. Y la gente lo está respondiendo, y los jugadores lo van a responder, porque yo estoy con ellos y son los de los míos. ¿Tuvieron la charla? Sí, sí, sí. ¿El ánimo? Es interesante. ¿Esto levanta el botón? Sí, claro. ¿Vos sabés? Si vos salís del hotel y hay cien personas, doscientas como hay acá, y disfrutando, es lo mismo que estén alentando. Sí, sí, sí. Un jugo de sacerdote. Viejo Manero del Pérez. Vamos con todo. Vamos con todo. Un histórico de dudas. Semillas de madres. ¡Vamos con todo! 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 Dos palabras. Dos palabras. Agradecido por el apoyo de la gente, la verdad que nos viene muy bien en este momento. ¡Vamos con todo! ¡Vamos con todo! Estás gritando tu nombre. ¿Lo escuchaste? Sí, sí. No lo tomo personal. Siento que para los jugadores que necesitan más apoyo que yo. así que bueno, ellos van a sacar una fuerza interna para ganar el partido de mañana y orgullosos de toda esta gente que a pesar del mal momento siempre nos banca así que bueno, esto duble, hay la pasión, el sufrimiento y bueno, nada, a meterle para adelante como se hizo toda la vida Pergamino, y duble al interno orgulloso de vos gracias Diego, gracias gracias a la gente ¡Gracias! Ariel, el primer día que pasaste música, ¿dónde fue? ¿te acordás? Sí, en Zajira, perdón, en Dexter Fabricaciones Argentina, la reinauguración estaban los hermanos Bucuda, que eran los primeros de Shockey y el que me hace entrar fue Lucas Marino Ir y nada estaría bueno que te hagan entrar la municipalidad ahora Sí ¿dónde estaba Dexter? ¿Dónde estaba Bucuda? Lo que pasa es que era el presupuesto Los Bucuda estaban en Dexter y lo agarra José Aladro al boliche ¿Se desarrullado también? José Desarrullado, José Aladro, íntimo amigo de Nico Repeto que tiene el campo acá, con socios el que sigue a la vaca acá cuando va a dar Bien, y ahí se pasaban videos también en la pantalla, se aprovechaba la pantalla al cine Video Láser Video Láser fue el primer boliche digital porque en el año 91 uno empieza a llegar todo lo que es la tecnología digital no se pasaba con Miniro era todo Sí y nada fue la primera vez el primer tema que puse para bailar Ahí está, a ver si me diga ¿Cuál fue? Lunes Maníaco de Bangles y estaba oscura la pista porque era la recepción me bajo a ver la gente y estaba explotada y después a partir de ahí dije esto es lo que me gusta hacer de esto viví ¿Dijiste algo por el micrófono o lo tiraste así de una? No, no, hablé por micrófono porque se usaba mucho hablar por micrófono Aparte vos sos locutor venías a hacer radio Venías a hacer radio más que nada era un chico de radio que se animó a pasar música y hice... para entrar a trabajar hice un casting donde había más de Disney Showcase y simplemente por hacer un par de cosas le quería en gracia a César Boya y fue quien me hizo entrar ¿Los vamos con Lunes Maníaco? Presentalo vos como lo presentaste esa noche Presentalo como esa noche A ver si todo el mundo se anima a bailar este clásico Bangles, la pista Además de un gran DJ un señor DJ Ariel Gustavo Prieto es una maravilla como persona un gran amigo que nos dio la música hizo bailar a muchísimos pergaminenses incluso hizo mover a esos que no eran de entrar al boliche a bailar pero Ariel los hacía mover porque contagiaba y lo sigue haciendo cuando pone un disco, un CD o cuando se anima a agarrar el micrófono en cualquier lugar donde lo convoquen Ariel Gustavo Prieto dalo por hecho te hace bailar DJ Ariel Gustavo Prieto Le puso música y lo seguirá haciendo a las grandes noches de tu vida Que peña, que peña Bueno, a ver tuve un cumpleaños Peña del Bajo Peña del Bajo Seguiste inambular A ver si sos tan buen actor como dice Granadina ¿Ya viste la granadina o no? Sí, sí, sí Está bien Cara de boludo Cara de drama Cara de gordita simpático Muy fuerte, muy fuerte Cara de comí mucho y estoy que exploto Así se hace Cara de hace dos años que nada Que nos bajan la tanda Normal El Vasco Zabalsa Un actor sin fronteras Aplausos para este gran actor 100% pergaminense Tiene mucho para dar Y lo vas a ver acá Durante todo este año En 100% pergaminos Presidente de la Asociación Atlética Bueno Luis Galicia Si hablamos de correr De deporte Deporte Deportista Hablamos de baño Pero bueno ¿Qué es lo que se viene? Se viene algo Copadísimo en pinzo ¿No? Copadísimo en pinzo Se viene el duatlón Un duatlón olímpico Que organizamos la Asociación Atlética En pinzo El día 9 de julio A las 10 horas Es un duatlón olímpico Con la distancia de 10 kilómetros De trote 40 de bici Y 5 de trote Estamos Venimos muy bien con los inscriptos Y la idea es invitarlos Y bueno Tenemos un referente de pergaminos Que es Luisito Galicia Que nos ha representado afuera Y bueno Queremos que él invite a A la gente al duro De pergaminos Y un poco más también Y a mí si me invita Luis Y lo hace público Y con esta pancita Y estando fuera de estado Voy Vamos Porque es un motivador Y siempre Cuántos años Corría Y muchos Y empezamos ya por el año 88 Cuando desembarcamos en pergaminos Así que Ha pasado Bueno Sí, bueno Vamos a tener Invita a la gente Invita a la gente Sí, queremos convocarlos a ustedes Porque yo sé que Ya Como se vienen Las inscripciones dándose Vamos a tener un cupo Casi, casi completo Que es lo que queremos Son 200 Cupo total Así que bueno Cuanto más nos acerquemos Vamos a tener un éxito Importante Por eso lo queremos convocar Para que se anime Para que vengan Vamos a inaugurar En este caso Vamos a tener la suerte De inaugurar un pavimento nuevo Espectacular Que va a ser En Pinson Donde se ha hecho Todo el acceso Nuevo Donde van a A empalmar Con la autopista Que se está haciendo Así que bueno Tenemos esa suerte El pueblo está Muy contento De haber elegido A ellos Para poder Desarrollar Esta carrera Y bueno Y queremos Queríamos hacer Esta modalidad de DUA Porque Hacía unos años Que ya la veníamos haciendo Pero después se cortó Y bueno Reflotar esta idea En Pinson En un pueblo Que está cercano A Pergamino La verdad que nos viene Bárbaro Y el pueblo Está muy contento Para esto ¿Y qué te parece? ¿Y dónde se nota la gente? Bueno Se puede notar A través de online O si no A través de la farmacia Pero bueno Los medios de acceso A la inscripción Están muy agilizados Están haciendo Por la página Bien Si alguien está mirando Este video A través de las redes En vez de Por el canal Automáticamente Sentado ahí Donde estás Se puede inscribir Entrando a dónde? Entrando a la asociación Atlética Pergamino Bien Listo Bueno vamos a estar ahí Muchachos No nos tiene la fiscalización No podés correr más Ahora que estás Si si puedo Si estamos preparando Los 21 de Pergamino Si si Bueno Gracias por siempre No 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 yo tengo que estar Del otro lado Hace ya bastante Estoy del otro lado Pero no Seguimos entrenando Con el grupo de amigos Que tenemos en Pergamino Pero no Tenemos que estar Organizando Y bueno Esperando que salga Todo como queremos Bueno Va a haber más maratones Delanteláneo Me van informando de todo Si señor Si señor Y quiero correr una Cuando guste O caminar Una vez Una vez Intentaste ¿Te acordás? Una vez intenté No El señor era un gran motivador Lo vi corriendo en el parque Y yo fui a correr En el parque Un horario que no iba Era yo iba a vos y yo Si era horario Y yo iba a un trote Tan penoso Y el tipo pasó En el aire Algo Si si Y me deprimí Dije No vengo más Eso era Y el tipo ¿Qué hizo? Yo les he comentado ¿Qué hizo? Me llevó Al lugar de trabajo Cinco centímetros Camiseta Tenés que seguir corriendo ¿Es un grande o no es un grande? Es un grande Totalmente De acuerdo Un grande Bueno, chau Muchas gracias Chau Chau Dos amigos Dos amigos Dos fenómenos Gustavo Ginestra Y Luis Galicia Pasaron por cien por cien Pergamino Y este domingo Se viene el duatlón Pinson Va a ser una fiesta Y vos Con tus amigos Con tu familia Tenés que estar ahí Un kilo de masa Al ideal Sí, al ideal Me va a matar Me va a matar el de mi amigo Del viejo mayo Que también son muy buenos Ah, muy buenos Y yo tengo Se queda más cerca No, tengo una indecisión En este momento No sé si era el viejo mayo Ir al ideal Una y una Hay que ir Una y una Un día acá Porque son los dos Muy buenos productos Excelente De pergamino De pergamino Eso es lo importante De pergamino Escuchame, hablando de pergamino De cosas que marcan Que están vigentes Está en la memoria nuestra En la memoria de todos Creador de Sueños Mágicos Sueños Mágicos Aparte un horario Impusiste ese horario en radio Sí Impusiste Tu estilo Tu clase Tu forma de hacer radio Que después seguimos nosotros Porque vos decías El llamado telefónico Y veníamos atrás nosotros A los dos, tres años Tarde Queriendo hacer De alguna manera Lo que hiciste vos En esos sueños Mágicos Recordame Cómo iniciaste ese ciclo Cuando arranca Mágica Cuando arranca FM Mágica Me proponen hacer Un programa nocturno Yo ya pasé directamente A trabajar en Mágica Y me ponen a hacer Un programa nocturno Este Para convocar a la gente Con los llamados En aquel tiempo No existía el celular Teníamos la cartita Este Escrita a mano Con los grupitos Y todo eso ¿Guardás alguna carta De esas de los oyentes? Mirá, tenía Tenía Dos bolsas Dos bolsas Dos bolsas con las cartas ¿Qué pasó? La inundación del 95 Maldita inundación Maldita inundación Esas son las cosas Que también El material Pero esas cosas De corazón Gente que ha perdido fotos Sí, totalmente Esas cosas que se perdieron Fue terrible Y eso lo lamento Porque yo miraba Miraba Me tomaba el momento De mirar esa carta Porque fue una época Inolvidable para todos Para mí Particularmente Para la radiofonía De Pergamino Porque fue la primera FM Porque convocamos gente Porque la gente Se comunicaba con la carta Te la escribía Vos leías Muy distinto ahora Al Whatsapp Y a los mensajitos Pero bueno Había otro sentimiento Puesto en la cartita Una época inolvidable Con qué ilusión También llamábamos A la radio Pedíamos un tema Por ahí nos enojábamos Porque tenías tantos pedidos No era impresionante La cantidad de pedidos Yo llamaba hoy Y dedicaba el tema Obviamente Dedicar el tema A la chica que se gustaba Y por ahí lo pasabas A la semana Porque no daba vasos Y tenías una hora Una horita Era una hora Hasta que extendimos un poco más Y bueno Es volver a los lentos Hay que recrear ¿Te acuerdas de algún tema Que haya sido furor En aquella época El más pedido A lo mejor En el ciclo De Sueños Mágicos Mirá En Sueños Mágicos Teníamos nosotros Una cortina Que era la de Rio Steve Wagon Mis sueños Mis sueños En My Dreams Y era uno De los temas más pedidos Porque fue clásico Así arrancamos Y la poníamos Todas las noches Y mucha gente Lo podía hacer Mis sueños Era un clásico Para leer los poemas Leías poemas Frases Frases Citas Sí Frases Qué lindo Algunos hechos Por los mismos oyentes Y otros Leídos del libro Se me pianta un lagrimón ¿Vos sabés? A mí también Y estás impecable Estás igual Muchas gracias Jorge Cofré Creador De Sueños Mágicos Un antes y un después En la FM de Pergamino Y de esta manera Conducimos un poquito acá Yo cierro los ojos Con la gente Que te seguía Y parece que estamos En aquel año 87, 88 Escuchando la 90.3 Sueños Mágicos Con Jorge Cofré Ya ha llegado La casi media noche Y estamos juntos Otra vez En Sueños Mágicos Cerramos los ojos Encendemos la radio Y nos imaginamos Que aquí A nuestro lado Está la persona Con la que quisiéramos Estar abrazados Toda la vida Y esta música De fondo Nos acompaña Porque coge esto ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me gusta Una tensión de todo ¿Te acordás de Sueños Mágicos? ¿Te acordás de Sueños Mágicos? ¿Cómo no voy a acordar? Lo pedía Pedía los temas Por teléfono Pedía que me pasen Noviembre Rey De los Gans No, me encantaba Y vino Todas las noches Ahí con los teléfonos Llamando Pasaba un tema Al rato Volvía a llamar Bien, pasen otro ¿Los compañeras lo escuchaban? Sí, todas Mis amigas Eramos todas En el mismo grupete Y todas pedíamos un tema Para poder escucharlo En ese momento Eran los asaltos Y estaba buenísimo Llamabas por ahí ¿Pero que grababas De la radio? Sí ¿No me lo pisen ¿Qué para grabar? Decía No lo pisen ¿Qué para grabar? Es verdad Y cuando le poníamos La tinta en el medio Y grabábamos Teníamos que andar cortando Cuando pasaban los Nada, terrible ¿Qué época? Habría que volver Un poco a esa época ¿Te opinás? Estamos volviendo Mirá Estamos volviendo Sí, sí, sí Estamos volviendo Estamos volviendo Presentó Agroactiva Agroactiva son miles de visitantes Gente de todo el país Y del mundo Es toda la maquinaria agrícola Hay aviones, camionetas Y tractores en acción Cientos de stands Muestra ganadora Agroactiva 2017 Que no te la cuenten Vivila Del 31 de mayo Al 3 de junio Amstrong Santa Fe Julio César El personaje número uno De Pergamino Nos pidió Si podía presentar A su novia en sociedad Dale Julio Presentanos Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Esta Amanda Pérez Armada De Willy María El sobrenombre El nombre de ella Porque yo le digo María Está leyendo Se ganó un premio En la Casa de la Cultura De Nascos Y los Los Padeos de San Juan Y Papá Y se lo digo Para todos los artistas Y todos los personajes En Pergamino Acá el número uno Soy yo Porque la mujer Que yo tengo No la tiene nadie Acá en Pergamino Yo no soy de acá Yo ya no soy de acá Él ya va Besito Beso Esa que dijiste Lotea que estaba embarazada Que le dijiste ¿Cómo se conocieron? En el curso de Ameguino En la Ameguino Ajá ¿Cómo fue? Hace 18 años 18 años que estamos juntos ¿Quién fichó primero? ¿A quién? ¿Cómo? ¿Quién miró primero Y se acercó Y le dijo Hola, ¿qué tal? Yo la miré primero Y la trataba de usted Y ella como así No se le ganan nada Y me la sacó de encima Me pidió un wiki Me viene con un wiki Y un choripán en el diorante Bueno, muy bien ¿Son felices? Sí, somos re felices Bueno, eso es lo importante Somos felices Y se quieren mucho Se aman Mira, la felicidad La felicidad Yo creo Que no existe Déjame ver La felicidad no existe Desde el momento Que hay seres Que sufren mucho Entonces Una persona Si es absolutamente feliz Es porque es egoísta Ah, me dejaste pensando Totalmente egoísta Muy bien Gracias Un beso Chao Qué beso Julio y Amanda Qué lindo Qué grande Julio Está contento Está feliz Con su compañera Con su novia Amanda ¿Qué pasó? Chao, chico Chao Le saltó la térmica Le saltó la térmica Julio Empezó a bardear ¿Qué pasa? Hay más Acá hay una gran poeta Aparte de esta Que es Graciela Ustensi Un sol Tiene un montón de premios internacionales ¿Quién la conoce? Vos que sos de radio Adoro la radio A mí me gusta La televisión Hay cosas Por él la también Con eso la mejor Está en Radio Láser Radio Láser La mejor Y la de siempre Se pelean como toda pareja Se pelean Nosotros Sí Todo el tiempo De Aries Y yo de Virgo No va a querer Los queremos Y por lo más Da un beso El amor no tiene edad Porque tenemos que esconder Muy bien No, este es genial Sí Julio Muy bien Si no fuera por la historia Que tiene que Muy dramática Muy trágica Julio No es de acá No es de acá Pero lo queremos Como si fuese de acá Lo adoptamos acá Adoro apelar Sí, no Una señora me dijo en el banco Julio ¿Qué va a ser de Pilar? Julio es nuestro Julio es nuestro De Pergamino Chau, chau Por supuesto que sí Julio Nació en Pilar Pero es nuestro Es 100% pergaminense Cómo le mete beso Cómo le mete beso Cómo le gusta la cámara Julio Fíjense Va a mirar de nuevo ahora Seguro A ver Ahí está Le encanta la cámara A Julio César El personaje número uno De Pergamino Con su compañero Con su novia Amanda La quería presentar En la cámara De 100% pergamino Osvaldo Siempre haciendo cosas Por lo demás En este caso Nos acercamos A calle Bailén Batalla de Bailén Batalla de Bailén 525 525 De la ruta Apenas una cuadrita Para adentro Y vemos que estás Construyendo junto a amigos Junto a gente querida Que se acercó con vos La casa de Marquitos Me decías Contanos quién es Quién es Marquitos Cómo te contactaron Ellos a vos La familia de Marquitos Me contacta a mí A través de Bueno Ellos conocen Mi trabajo social Y necesitaban ayuda Ellos hacían Más de tres meses Que estaban pidiendo Ayuda Para terminar Para empezar la casa Y La ayuda nunca llegó Entonces me contactaron A mí Y empezamos a hacer Las diferentes gestiones Que bueno Empezaron a dar frutos A través de La 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 Yo sé Que están Trabajando Es un Proyecto Que está Integrado En el municipio Bueno Que están acá Con nosotros Después bueno Tengo familiares Tengo amigos Que se sumaron Gente del grupo De Pergaminos Juntos por los chicos Que nos están Acompañando también Y mucha gente Que también Que se viene sumando Bueno Marquitos Es un chico Que tiene cinco años Que hoy está En el italiano En Buenos Aires Tratado por Leucemia Tiene leucemia Síndrome de Down Y una cardiopatía congénica Todas esas Patologías Las tiene Marquitos Hoy De las cuales Es imperiosa La necesidad Que tiene hoy De la De la casa Nosotros estamos Abocados a la casa Porque En la urgencia Que tiene Marquitos Ya Calculamos que es Un mes y medio Estar acá en Pergamino Y él necesita La casa Por eso El apuro La urgencia Y el pedido A todo aquel Que se quiera sumar Con la mano de obra Porque Nos urge Terminar Esta maravillosa obra Que estamos llevando Como verán ustedes Marquitos Está en Buenos Aires Ahora Sí, Marquitos Está en Buenos Aires La casa es Allá Allá al fondo Está La casa de Marquitos Imagínense Imagínense que La casa de Marquitos No podría Él no podría Vivir en esas condiciones Dada su patología Como siempre digo Aunque suene crudo Y real Lo estamos llevando Hacia una muerte segura Lo que queremos nosotros Es Terminar esto Y esto es lo que están haciendo Esto es lo que estamos haciendo Con mucho esfuerzo Con mucho sacrificio Con gente solidaria Estamos solicitando también La ayuda del municipio Que nos colabore Con lo que es La mano de obra Que es lo más urgente Y también estamos A la espera Del techo De las aberturas Porque hace más de Mes y medio Que prometieron Venir a A tomar medidas A A traernos el techo Y bueno Todavía estamos esperando Y la verdad Que el tiempo Nos apremia Bueno ¿Qué está pasando? No se pasen Acá estamos con el jefe Con el jefe Ven a un cerramiento Marquitos Sí, sí Y también está colaborando Con Marquitos Una de las chicas Rocío Que quedó Que quedó El resto ya se retiró También está colaborando Hola Tito Con la obra Y gente que ya se retiró Bueno Porque también tienen Ocupaciones Quién sabe por qué hacer Nada Pedirle a la gente Que se asume Por supuesto En Facebook Está En la página está En la página En el pergamino Graza Marquito También Ahí pueden ver Muchas de las necesidades Que hoy tenemos No podemos pasar Cosas terminadas Porque la verdad Que estamos tapados En necesidades Y la urgencia Es terminar esto Esto es lo que Estamos haciendo acá Bueno Invitarlos a todos Todos los sábados Vamos a estar acá A partir de las 8 de la mañana Todos los sábados Hasta terminar la hora Vamos a estar acá Con gente Como Rocío Como Lucho Como Tito Y con muchos más Que ya se retiraron Y que nos acompañen Pedir que nos acompañen Porque esto Lo tenemos que terminar Este viernes Vamos a estar En el viejo almacén En pleno barrio Centenario Ahí van a estar Los DJ Gustavo Belfiglio Juan López A puro vinilo 100% vinilo Con lo mejor De los 70 80 y 90 La mejor música La que a vos Más te gusta Pero además Vas a poder cenar Y de primera Porque en el viejo almacén Se come de primera Y eso no es todo Además también El show del maestro Cristian Berrondo Y su saxo En vivo Viernes 7 de julio En vivo Te esperamos En el viejo almacén Va a ser una noche Tremenda Inolvidable Este viernes En el viejo almacén Ah, no lo conocés En pleno barrio Centenario En la esquina De Juan B. Justi Magallanes Acordate Haceme caso Va a ser Como estar En pleno San Telmo De Buenos Aires Quizá Un poco mejor Porque en el viejo almacén Hay onda Hay vinilos Y este viernes Hay música De Cristian Berrondo Saxo en vivo No te lo pierdas Te esperamos Invita La Meca La Radio De los Clásicos Para ir entrando En clima Reservá Como en los 80 Llama al fijo 43 26 07 O envía un whatsapp Ahí te dejo el número Osvaldo Osvaldo Siempre haciendo cosas Por lo demás En este caso Nos acercamos A calle Bailén Batalla de Bailén 525 De la ruta Apenas una cuadrita Para adentro Y vemos que estás Construyendo Junto a amigos Junto a gente querida Que se acercó con vos La casa de Marquitos Me decías Contanos Quién es Quién es Marquitos Cómo te contactaron Ellos a vos La familia de Marquitos Me contacta a mí A través de Bueno Ellos conocen Mi trabajo social Y necesitaban ayuda Ellos hacían Más de tres meses Que estaban pidiendo Ayuda Para terminar Para empezar la casa Y la ayuda Nunca llegó Entonces me contactaron A mí Y empezamos A hacer Las diferentes gestiones Que bueno Empezaron a dar frutos A través De la Del solidario Que fueron Que se fueron sumando Gracias a Dios Bueno Estamos con Los chicos Del taller De albañilería Que depende Del municipio Municipio No sé Cómo están trabajando Bien ellos Yo sé Que están trabajando Es un proyecto Que está integrado En el municipio Con los que están Acá con nosotros Después bueno Tengo familiares Tengo amigos Que se sumaron Gente del grupo De Pergaminos Juntos por los chicos Que nos están acompañando También Y mucha gente Que también Que se viene sumando Bueno Marquitos Es un chico Que tiene cinco años Que hoy está En el italiano En Buenos Aires Tratado por leucemia Tiene leucemia Síndrome de Down Y una cardiopatía congénica Todas esas patologías Las tiene Marquito hoy De las cuales Es imperiosa La necesidad que tiene hoy De la casa Nosotros estamos abocados A la casa Porque la urgencia Que tiene Marquito Ya calculamos Que es un mes y medio Estar acá en Pergamino Y él necesita la casa Por eso el apuro La urgencia Y el pedido A todo aquel Que se quiera sumar Con la mano de obra Porque Nos urge terminar Esta maravillosa obra Que estamos llevando Como verán ustedes Marquito está en Buenos Aires Ahora Sí, Marquito está en Buenos Aires La casa es Allá Allá al fondo Está La casa de Marquito Imagínense que la casa De Marquito No podría Él no podría Vivir en esas condiciones Dado a su patología Como siempre digo Aunque suene crudo Y real Lo estamos llevando Hacia una muerte segura Lo que queremos nosotros Es terminar esto Y esto es lo que están haciendo Esto es lo que estamos haciendo Con mucho esfuerzo Con mucho sacrificio Con gente solidaria Estamos solicitando también La ayuda del municipio Que nos colabore Con lo que es La mano de obra Que es lo más urgente Y también estamos A la espera Del techo De las aberturas Porque hace más de Mes y medio Que prometieron Venir a A tomar medidas A traernos el techo Y bueno Todavía estamos esperando Y la verdad Que el tiempo Nos apremia Bueno ¿Qué está pasando? Pase, pase Acá estamos con el jefe Con el jefe Ven un silenito Ven un silenito Sí, sí Y también está colaborando Con Marquito Una de las chicas Rocío Que quedó Que quedó El resto de sesiones Se retiró También está colaborando Hola Tito Con la obra Hola, ¿cómo le vas? Y gente que ya se retiró Bueno Porque también tienen Ocupación Y tienen que hacer Nada, pedirle a la gente Que se asume Por supuesto En Facebook está En la página está En la página del pergamino Braza Marquito también Ahí pueden ver Muchas de las necesidades Que hoy tenemos No podemos pasar Cosas terminadas Porque la verdad Que estamos tapados De necesidades Y la urgencia Es terminar esto Esto es lo que estamos Haciendo acá Bueno Invitarlos a todos Todos los sábados Van a estar acá A partir de las 8 de la mañana Todos los sábados Hasta terminar la obra Vamos a estar acá Con gente Como Rocío Como Lucho Como Tito Y con muchos más Que ya se han retirado Y que nos acompañen Pedir que nos acompañen Porque esto Lo tenemos que terminar Pergamino es mi ciudad Mi destino Mi destino Mi alegría Y mucho más Pergamino es mi hogar En mi mente Los recuerdos Tienen van Pergamino Aquí estoy Y te canto esta canción De corazón Aunque a veces Yo me voy Jamás dejo de ser Pergamino Pergamino Sí, señor Pergamino Pergamino Gracias.